Todos los fines de semana yo haciendo la visita Eso no puede ser Me llaman los pana y me dicen que me solicita Hoy me descapo al culito Hay un perreo cortico, me sale un leventito Hoy me descapo al culito Hay un perreo cortico, me sale un leventito Oye, no sé que sí, no sé que sí A las doce y media acabo la visita En la esquina estamos socios que me solicita Oye, date brisa, antes de que salga la chica Mañana te doy cuenta que no voy a avisar Pero mentira, hoy estoy haciendo de la niña En la que se meta yo rompo, po-po-po-po-po Que le rompo el po-po El party se formó y a mí se goza mi boy Y de repente yo me encuentro a la cuñada Y a la pequeñita la tenía la acorralada ¿Quién se imagina que está publicada? Entre veces salga embarazada Hoy me descapo al culito Hay un perreo cortico, me sale un leventito Oye, no sé que sí, no sé que sí Le dije, eh, 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 usted se manda todo y ese, eh, 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 me lo voy a comer Es que tú estás tan regga y tan condenada Yo detrás de ti, eh, 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 eh DJ Nagel, la elegancia musical La mezcla metal, tu papá, tu papá, tu papá Oye, el de Cruz Music, la empresa, ok